Bienvenidos amigos a este segmento en donde mi mejor amiga, la zapaca, perdón, Melby, Melby PH. Melby nos va a contar sobre algunas estrategias de branding que utilizaron para la película de Barbie. ¿Ustedes son princesas, son Barbies o qué son? ¿Besarían a un sapito, una ranita? Ah, ¿verdad? Pero bien, veamos. ¿Cuáles son esas estrategias que se han aplicado de Barbies? Vamos a contar. Tres, dos, uno y comenzamos. Ok, veamos cuáles son esas estrategias que se han utilizado y que desde luego también ustedes dentro de sus emprendimientos pueden utilizar para poder revalidar sus productos o sus servicios. Entonces, veamos cuáles son esas estrategias. ¿Te parece que las podamos identificar? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Ah, ok. Vamos, de acuerdo. Veamos. ¿Cuáles son esas estrategias de marketing que aplican para Barbie? Bueno, sabíamos que Barbie ha tenido muchísimos cambios a lo largo de los años con algunos les conocen como estereotipos, ¿sí? Que en realidad, yo no diría estereotipos, se ha ido como adaptando, si lo queremos ver a nivel de marketing, se ha ido adaptando a la época, a la temporada, a las circunstancias y que desde luego, hoy por hoy trasciende como otro tipo de generación en la cual también es necesario que incluye el producto de Barbie y poder hacerse notar, hacerse vender. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que han utilizado y que todas las plataformas se han teñido de color rosa? Plataformas digitales, supermercados, tiendas de ropa, jugueterías, maquillaje, inclusive las personas se han identificado con este color rosa. Y ya decía la productora de Barbie que, de hecho, pues, hubo una escasez también de color rosa para poder crear el producto. A ver, veamos. Sí, pero cuéntanos cuál es. Ok, ya vamos a contar en este momento cuál es. Pues, miren, miren, miren a Zapaco, 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 está ansioso. ¡Ay, qué lindo! Miren, qué lindo cómo se pone de ansioso porque ya quiere saber en qué consiste todo eso. Ok, veamos. El rebranding de Barbie ya no conectaba con la audiencia anterior, por lo tanto decidieron renovar su imagen. Es decir, eliminando ciertos estereotipos cuando mandan a una Barbie a la realidad, aparentemente, acorde a la actualidad. Entonces, ese rebranding hace un refresh de la marca en donde dice, nos podemos adaptar, podemos cambiar, podemos estar en tendencia siempre. A eso se refiere prácticamente. Entonces, con sus productos y sus servicios, esa es la idea. Así es que, ojo con eso, Zapaco. Ojo con eso, Zapaco, ¿sí? Las redes se visten todas de color rosa. Inclusive han creado filtros, etiquetas, emociones, emoticons que se han inventado los usuarios para poder vender su contenido que inclusive Barbie, si tú la buscas en Google, aparece de color rosa. Ajá, de color rosa. Ay, no, no te sientas mal, Zapaco, si tú tienes un color verde bellísimo. Pero estamos hablando de Barbie, por lo tanto, que habla de su estrategia de marketing. ¿Te parece? Ok. ¿Continuamos? Perfecto. Y bueno, ¿qué otro dato tenemos por aquí? El contenido generado por el consumidor utilizando las selfies y las fotografías de Barbie. Es decir, cualquier cosa que sea en tendencia, plax, la fotografía. Click la fotografía. Es decir, vivir el momento y trasladarlo a una historia. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más tenemos? La dosificación de la información. Es decir, los espectadores están atentos a las publicaciones que tengan relación a la película con la intención de captar algún detalle. Es decir, ¿sabías que Barbie tal cosa? ¿Conocías que Barbie tal cosa? Es decir, las marcas, los servicios van identificando qué cosas han trascendido durante toda la historia y la trayectoria de Barbie para poderla enlazar con sus productos y sus servicios. Por ejemplo, ¿sabías que en mil tanto Barbie utilizó el traje de baño y tal vez usted hace la relación con su marca colocando esos colores parecidos o similares en el traje de baño que usted está vendiendo? Porque muy probablemente usted está vendiendo ropa. Me doy a entender, ¿ok? Me llega cuando me captan rápido estas ideas. Perfecto, 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 perfecto. Ok. Veamos qué más hay en Barbie. A ver, ¿qué más hay del marketing? Las alianzas con las marcas. Es importante. Nosotros todos llevamos tres años recalcando que las alianzas estratégicas son muy prudentes, son muy oportunas y que desde luego usted tiene que aprovecharlas. Siempre aprovecharlas, siempre. Lo repito porque realmente así debe de ser, ¿ok? ¿Sí? Vamos a traer un aliado estratégico a futuro, ¿te acuerdas? Eso me gusta. ¿Qué más? Muchas marcas se han convertido, pues, en parte de la campaña con las alianzas estratégicas que se dicen todas de color rosa. Es decir, usted compró la caja de Barbie, pero puede poner dos marcas y la persona poder utilizar ambas marcas y poder tomarse la fotografía. Y de esa manera, pues, si les ha servido esto, por favor, dejen siempre un comentario, se los voy a agradecer muchísimo, compartanlo, hagan valer este contenido, esta creación de contenido que es muy, muy valioso para PH que ustedes tengan con cada segmento, con todo nuestro cariño, nuestro amor, parte de lo que nosotros damos para ustedes. Así es que equipo, se cuidan muchísimo y... ¡Saludos! ¿Se suscriben? ¡Ay, nos faltaba eso! Ya me vas a regañar, ¿sí? Suscríbanse y compártanlo. Ahora sí, nos despedimos. Saludos y... ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!